Hola amigos de Playmo Podcast, una semana más y hoy que os voy a presentar, como veis, tengo reunido a mis gladiadores porque van a dar la bienvenida a un nuevo miembro, que aquí tenemos al gladiador del Special Plus 70302, una referencia de este año 2020, que la verdad es una auténtica pasada. Así que nada, enseguida empezamos, es tiempo de jugar, comienza Dreamy Podcast. Pues bien, aquí tenemos esta referencia de este año 2020, el Special Plus del gladiador, para mí, una de mis preferidas de los Special Plus que han sacado este año. Así que vamos a abrirlo porque viene con muchísimos accesorios. Vamos, un gladiador al completo. Así que sin esperar mucho más, vamos a abrirlo. Y a ver que no hace nada. Y aquí todas sus cositas. Pues nada, dejamos aquí la cajita y tenemos aquí el flyer, la compra de imagen y las instrucciones para empezar. Tampoco trae tanto como para necesitar instrucciones. La dejamos por aquí. Aquí tenemos este armero, que la verdad es que le da un toque original para dejar todas sus cositas. Y empezamos a ver el gladiador en sí. Si os fijáis, lleva estos brazos como liados, como si fueran cuerdas de cuero, las sombreras en metal. Y tiene esta hombrera, que me parece que tiene dibujadas hebillas y ese cinturón. Y la verdad es que le da un toque. Muy guerrero. La cara típica enfadada, manchada por los lados. Y este pelo larguito. Está bien. Pero yo creo que lo que le hace especial es todo lo que lo acompaña. Vamos a ver. Pues nada, vamos a dejarlo caer todo. Caer muchísimo, la verdad. Aquí tenemos que ese no resiste. Pues bien, empecemos. Pues bien, aquí tenemos a nuestro gladiador y empecemos a montar todo lo que lleva. Vale, tenemos aquí estas lanzas largas. Lanzas largas. Llevan como espadas a la frente. No sé si se lo llevaban mucho los gladiadores. Creo que eso es ya muy histórico. No es. Pero bueno, le da un toque. La verdad es que bastante chulo. Aquí tenemos el casco típico. Que lo podemos poner aquí. O lo podemos poner aquí en el ármero. Que la verdad es que queda muy bien. Tenemos este escudo que ya es bastante clásico. Y lo nuevo que tenemos es que tiene este colorcito celeste. Que la verdad es que queda muy bien. A mí me gusta mucho. Yo no lo había visto todavía en ningún en ninguna referencia. Estaba en negros, estaban en grises, en dorados, creo recordar. Pero así no. A mí me gusta. Tenemos esta cinta y tapar, pero también en celeste. y le podemos poner sus muñequeras. Otro día repasaremos toda la temática de gladiadores que tiene Playmobil. Que la verdad es que es es densísima como veis por ahí atrás en la pequeña colección que tengo con todas las tipologías y veremos cómo se ajustan a lo que eran en realidad. Pero bueno. Pues nada. Aquí tenemos nuestro Playdock con su red con su Gladius y aquí tenemos el ármero con todas las diferentes posibilidades que tenía. Vamos a hacer esto. Se me resiste. Vale. Y esto me imagino es por si quieres poner esto de aquí. Bueno. Ah, pues qué bien. Mirad, qué árbero. se te queda un ármero súper chulo. Y mirad. Un Gladius de regalo. Pues como veis un gladiador muy completo. Aquí lo tenemos vestido con su red y su Gladius. Y si quieres le puedes quitar su tinta para el pelo. le podemos poner una lanza de estas. La verdad es que da muchísimas opciones para transformar a este gladiador o cualquiera de los que tengas en tu colección. La verdad me va a venir perfecto para completar mi circo romano y tener a un gladiador más. Como veis tengo bastantes. Así que nada. Espero que os haya gustado. La verdad es que le tenía ganas y es un gladiador precioso por los colores que trae y porque es diferente al resto que teníamos en la colección. Y al que le interese ya se puede ir haciendo con él porque está en algunas tiendas. No suele ser habitual pero lo encontraréis con facilidad. así que ya sabéis si queréis ver más vídeos como este suscribiros al canal darle a la campanita darle al like y dejarme vuestros comentarios y ya sabéis que podéis seguirme en todas las redes sociales facebook instagram o twitter hasta luego ¡Gracias por ver!